Gran Zeus, baja a la tierra, es el día del entrada del año nuevo Está bien, liberen al Kraken Oh, ok, es brutal beat con Eddie Man, liberando al Kraken Callen, oh, suenan las calles en parques auriculares de mortales Somos dioses, son de leyenda las voces, mi estilo torce Lo crié con humo licor, se pudora el amor, soy dolor para quien pesca mi corazón Cariño, soy un tiburón de los mares, el pirata que bebe ron Campeón, mi barco es tripulado por punks, amantes del peligro, si lo tuyo es aburrido emigro Fácil, ajá, clásico, ajá, gnastic, ajá, eso es rap shit, oh El tiempo se consume como un cigarro, lleno de humo el pulmón La vida está llena de percances, dinero y sexo, el control, felicidad y amor La entrega, entre la casa y la limita y tregua Me gusta libertad, pero no podía estar preso ella Tú, haz un hogar debajo de tus bragas, si lo que quieres es enjaular este pájaro No pienso perder mis alas, el lápiz en la pala con la que entierro el pensamiento El infierno es interno, salí al paraíso lleno de vicios Kraken, desde mi barco libero el Kraken, Kraken, por más que avancen los under, Kraken Kraken, desde mi barco libero el Kraken, Kraken, desde lo más under sale el Kraken Estoy al borde del precipicio y sé que si doy un paso más estoy en el inicio Dame la muerte si la vida me pone en espera, vicios, excesos, sexos, soy eso El Kraken, 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 under, único como un unicornio El capitán por estos mares, creo tempestad cuando caen y lluvia de ideas Tormentas, creo por mis tormentos, el pensamiento es mi instrumento cuando creo Leo poesía y veo pornografía, ya que barbaján Soy un pirata, el más original del Caribe En mi perla negra, borracho de ron, mi noche se alegra, más siempre alerta Bajo mi nave un mundo que aterra, la tierra tiene sus propios monstruos Destruyendo todo a trozos, yo Gozo de la vida, música, bebida y una herida De las ostras me inspiro para hacer prosas Y así liberar al Kraken Kraken, desde mi barco libero el Kraken, Kraken Por más que avance en los un del Kraken, Kraken Desde mi barco libero el Kraken, Kraken Desde lo más under sale el Kraken Kraken, desde mi barco libero el Kraken, Kraken Por más que avance en los un del Kraken, Kraken Desde mi barco libero el Kraken, Kraken Desde lo más under sale el Kraken ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!